Hola gente que tal, buen día, buenas tardes, buenas noches, como les va? Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales A ver, veamos o aprendamos a como saber quien mira mis historias de Facebook, nuestras historias de Facebook Esto es muy sencillo, presten atención, vamos a entrar obviamente a Facebook Por más que no sean amigos, eso me olvidé de decirlo Bueno, estamos aquí, vamos a entrar aquí en donde dice crear historia Ahora, tocamos en la ruedita, en el engranaje, aquí arriba, miren Suscríbanse a mi canal Vayan a ver esta lista de videos que les voy a dejar aquí para aprender más cosas sobre Facebook Bueno, aquí básicamente, como lo pueden ver, yo lo tengo en público Para que todos puedan ver las historias que publico Lo que hay que hacer para saber quienes miraron nuestras historias es tocar aquí en personalizado Esto obviamente es en privacidad de la historia Tocamos ahí Y todo esto es una farsa No se dejen engañar He visto varios videos que dicen que si deslizamos hacia la derecha Miren, vamos a deslizar hacia la derecha O sea, dicen que todas estas personas que nos aparecen aquí Recuerden, hemos deslizado hacia la derecha Dicen que todas estas personas son las que vieron alguna vez nuestra historia Con nuestras historias Y que no son amigos nuestros Pero en realidad saben que son estas personas que aparecen aquí Son las personas con las que alguna vez hemos interactuado en Messenger Nada más que eso No quiere decir que esta gente alguna vez vio nuestra historia O nuestra última historia Nada que ver Son las personas como les dije Con las que hemos interactuado en Messenger Es eso, nada más No se dejen engañar Por favor, espero que les haya servido este video Compártanlo para que no engañen a más gente también Cuídense mucho, portense bien Y hasta la próxima Chao